al extremo pero después de mi blog de bogotá me encuentro con el famoso vamos a grabar hoy un capítulo especial deportivo volviendo a los inicios de al extremo y bueno por la plaza monsolope y vamos rumbo al evento que queda cerca de aquí así que acompáñame el chico que vamos con más al extremo me encuentro con el propio de la liga cesar de potencia este torneo es el primero la chica lo denominan el deporte del dolor el dolor del dolor de pronto también es el deporte que nos abre que la inclusión tenemos chicos de condición de discapacidad o que tenemos chicos arhuacos que son de una etnia eso nos hace ver que es el deporte de inclusión porque tenemos que quedarnos viendo este programa no porque este programa para nosotros ha sido una puerta para para mostrar el favorito de hecho usted no estuvo colaborando con el tema de la difusión del favor límite en el programa en este programa y por eso prácticamente lo hemos acogido como uno de los programas insignia del poder para que la gente no se va a poner en el programa en este programa los programas insignia del poder el poder ¡Suscríbete al canal! 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 totalmente, de pronto decía vamos, 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 pero no entendía muy bien. Explícame rápido. Pues el primer movimiento que acabamos de realizar fue de sentadilla. ¿Cómo le fue a tu equipo? Nos fue súper bien, gracias a Dios, se lograron objetivos, cada una siempre dándolo mejor y pues esperemos los resultados en la premiación para ver cómo nos bajamos. Explícame algo, porque a veces yo veía que alzaban y de pronto les sacaban una roja si yo veía que ya la alzaban, o sea, ¿cuál era el error ahí? Pues de pronto, pues algunas participantes no lograban romper el ángulo de la sentadilla que normalmente son 90 grados, el squat, el super squat, que es bajo y de los 90 grados. A veces de pronto no lo logran romper, entonces los jueces laterales pueden darle roja y puede ser nulo el movimiento con dos rojas. ¿Cuántas amarillas, cuántas rojas tú? Yo pues los dos movimientos saqué las tres amarillas, en el último saqué las tres rojas porque tuve un pequeño error de desconfianza de mí misma, pero para eso estamos, para aprender de los errores, para volvernos los mejores. No, pero me imagino que esa roja fue de pronto ya el cansancio porque, o sea, usted viene, o sea, uno dice, no, eso se alza, pero una cosa ya llegara a la cuarta, digamos que cuarta fase, no ronda, porque la roja... Uy, no, cuarta fase es mucha. Entonces ya es como que, como que ya, como que no da, tu cuerpo como que no da, me imagino, ¿cierto? No, ya el cuarto, o sea, ya la tercera, uff, pero ya cuatro ya, y es mucho. Bueno, redes sociales rápidas, la que más utiliza, menos que es Instagram. Ay, no, pero es que yo soy Instagram, bueno, en Facebook me pueden conseguir como Nina Dávila y en Instagram, arroba Nina Dávila, guión bajo, Dávila, guión bajo, 1405. O sea, si te sigo, me sigues y me has escrito. Claro, yo te sigo. Bueno, chicos, continuamos con más del extremo y aquí tengo la presión campeona. Vamos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!